¿Cómo se utilizan los créditos del vendedor o del prestamista hacia los gastos de cierre? Lo que queremos explicar en este vídeo son las dos estrategias más utilizadas para reducir los pagos iniciales de la compra a una casa. Existen pagos acreditados por el vendedor y pagos acreditados por el prestamista. ¿En qué nos va a beneficiar esto? Primero, se puede reducir el pago inicial del comprador. Segundo, puede ayudar a que el comprador se pueda comprar una casa hoy mismo y no tenga que esperar a poder ahorrar. Y tercero, permite que se siga quedando algo de dinero para poder hacer reformas si fuera necesario. Vamos a ver cuáles serían los requerimientos a la hora de comprar una casa unifamiliar por un valor de 300.000 dólares con un préstamo FHA y con un pago inicial de 3,5%. Con un precio de compra de 300.000 dólares, el pago inicial del 3,5% serían 10.500 dólares. Los gastos de cierre serían aproximadamente unos 12.000 dólares y por lo tanto la cantidad total que necesita el comprador para poder adquirirla es de 22.500 dólares. 22.500 dólares es una cantidad bastante alta y puede que sea más de lo que un primer comprador tenga disponible. Así que vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a disminuir ese pago inicial. Créditos del vendedor hacia los gastos de cierre. Esta estrategia funciona tal y como dice el título. Aquí el vendedor pagará una parte específica de los gastos de cierre del comprador. Vamos a basarnos en el ejemplo anterior. Vamos a asumir que en vez de que el precio de compra sea de 300.000 dólares, ofrecemos al vendedor por la misma casa 312.000 dólares. Y pedimos que esos 12.000 dólares sobrantes vayan destinados a los gastos de cierre. Funcionaría de esta manera. Con un precio de compra superior de 312.000 dólares, el pago inicial del 3,5% ha incrementado a 10.920 dólares. Los gastos de cierre se mantendrían aproximadamente igual en unos 12.000 dólares. Ahora tenemos 12.000 dólares de crédito del vendedor para los gastos de cierre del comprador. Por lo que al final, si sumas estas tres cifras, lo que va a necesitar el comprador serán únicamente 10.920 dólares. En este ejemplo, lo que estás haciendo es incluir los gastos de cierre dentro del financiamiento al incrementar el precio de compra. Créditos del prestamista hacia los gastos de cierre. En ocasiones, nosotros como prestamistas podemos ayudar a que el desembolso sea menor con un crédito nuestro. Te preguntarás qué significa esto. A diario, el prestamista tiene la opción de ofrecerle al comprador un tipo de interés más alto. Esto significa que recibirá un crédito a favor para gastos de cierre. Es decir, es un intercambio entre el tipo de interés más alto y el crédito que recibirá el comprador hacia los gastos de cierre. Vamos a ver cómo funciona nuestro ejemplo de 300.000 dólares con un crédito del prestamista. El precio de compra se mantiene igual en 300.000 dólares. El pago inicial del 3,5% se mantiene igual que nuestro primer ejemplo, en 10.500 dólares. Los gastos de cierre serían más o menos los mismos, 12.000 dólares. Pero ahora tenemos un crédito hacia los gastos de cierre de 9.000 dólares. Eso es aproximadamente el 3% de la cantidad del préstamo. Por lo tanto, el dinero que tendría que desembolsar el comprador para este caso serían 13.500 dólares. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a entender las estrategias más utilizadas para reducir los gastos de cierre a la hora de comprar una casa. Hemos utilizado suposiciones generales para explicar los costos y tipo de intereses para nuestros ejemplos. Por favor, ten en cuenta que los diferentes mercados pueden hacer que varíen las cantidades calculadas, pudiendo ser mayores o menores según cada caso. Además, estos ejemplos están sujetos a la calificación de cada comprador. Gracias por ver este vídeo y no dudes en contactarnos si tienes cualquier duda al respecto y si necesitas información adicional en cómo hacer, que estas estrategias funcionen para ti.